Concejal Natalie Fanny González, ¿qué es lo que necesita la gente en el condado de Montgomery saber en esta temporada de elecciones? Mira, estas temporadas de elecciones son muy, muy emocionantes y extremadamente importantes. Como ya saben, tenemos elecciones a nivel presidencial, para eso también a nivel estatal, a nivel de Congreso y a nivel local. Con la Junta Educativa, es muy importante saber y entender a quiénes son los candidatos que están corriendo en la Junta Educativa del condado de Montgomery. Como ya saben, la mitad del presupuesto del condado va a las escuelas, ellos son los que administran ese dinero. Eso es lo único que le puedo decir en esa área. La otra área, lo que es muy importante, es que como condado, como consejo, estamos pidiéndole a las personas que voten sí por la pregunta número uno que va a haber en su papeleta. La pregunta número uno tiene que ver con el derecho de la mujer de decidir por su cuerpo sobre las cosas que tienen que ver con los derechos de reproductivo. Entonces, sí le hago un llamado a la comunidad de que hay que defender de que nuestras hijas tengan los mismos derechos que tenemos nosotros como madre de tener acceso a un doctor, sin importar el estatus que usted tenga, si está embarazado o no. Y eso es lo importante, las elecciones. Usted puede empezar a votar en los centros de elección de votación temprana a partir del 24 de octubre. Uno de esos centros es la biblioteca de Wheaton. Yo voy a estar ahí prácticamente todos los días y espero verlos ahí votando. Y por favor, venga con sus hijos porque sí es una manera de educarlos a que tengase esa dedicación cívica de votar para que cuando ya tengan 18 años lo puedan hacer, al menos que viven en la ciudad de Tacoma Park, donde ustedes pueden votar a partir de los 16. So, gracias y espero verlos ahí. Chau. Chau.